Buenas noches, mis angelitos. Como podrán ver, la abuela ya está mejorando bastante. El 26 de noviembre fue Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la luna de la cosecha, mis angelitos? Bueno, mis ángeles, pues más o menos por ahí va este video. Pues el cuarto jueves de los meses de noviembre, los americanos dan gracias por lo recibido el año anterior para bien o para mal. Y esto, si lo piensan un poquito, es bueno. Bueno, las familias americanas generalmente se reúnen para agradecer. Los americanos hacen una cena para ofrecer a su familia con un pavo. Vegetales, puré de tomate, unas salsas riquísimas que nada más he probado yo de aquel lado. Pastel de calabaza, hacen postres. Es muy sabroso lo que viene a ser el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Algo similar a lo que tenemos los latinos el 24 de diciembre, que bueno, también lo festejan los americanos. Pero este festejo en especial a mí me parece bonito. Bueno, ¿qué digo bonito? Me parece un hermoso festejo porque todos dan gracias antes de cenar. Se agarran de la mano y ya cada uno va diciendo de qué da gracias. O por lo menos con las familias que me tocó a mí compartir el Día de Acción de Gracias. Era algo por el estilo y la verdad creo yo que es una costumbre muy agradable. Y ojalá y no se pierda nunca porque es el tipo de festividades que unen a la familia. Y bueno, yo sé que hay familias tan horribles, pero tan horribles, que en ocasiones lo mejor es alejarse y no volviera a voltear para atrás, mis angelitos. ¿Por qué? Por salud física y mental. Pero también existen muchas familias que aún teniendo problemas, hay manera de arreglarlas. Y el Día de Acción de Gracias es el pretexto perfecto para volver a abrazar y besar a nuestra familia. Y bueno, ¿por qué no? Para perdonar, para acercarnos a nuestra familia o para pedir disculpas si fuimos nosotros los querimos. Y bueno, para nosotros los latinos, que somos muy, pero muy requete festivos, con nosotros empieza el 16 de diciembre las fiestas, porque inician las posadas. Después el 24 de diciembre viene la cena de Navidad, el 25 no trabajamos. Pero creo yo que el 24 de diciembre, también para los latinos, es el pretexto perfecto para reunirnos con la familia, para pedir disculpas si es que las debemos, o para buscar un acercamiento los que han estado muy separados de su familia. Claro, si no tienen una familia tóxica, si tienen familia tóxica, pues dijeran por ahí, mis ángeles, de los parientes y el sol entre más lejos mejor. Y ustedes dirán, ¿por qué dices eso, abuelo? Bueno, la vida ya de por sí es bastante difícil. Tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para pagar facturas, para comer, ver el trabajo, nuestra familia, la casa. O sea, son muchos problemas ya como para agenciarnos problemas que no necesitamos. Entonces, si son familias tóxicas, más vales son los que mal acompañados, mis ángeles. Pero, ¿por qué menciono la Navidad de los latinos? Porque ojalá y este año, si de verdad, la cena de Navidad, todos se puedan tomar de las manos y dar gracias por el año que hemos tenido. Sí, ya sé que ha sido un año terrible, lo sé, mis ángelitos. Pero, ¿qué creen? Estamos vivos, somos supervivientes, mis ángelitos, somos fuertes, seguimos aquí a pesar de lo difícil que ha sido este año. Y yo creo que este año muchos de nosotros tenemos mucho que agradecer. Porque no perdimos personas en nuestra familia, porque no perdimos hijos, no sé, tenemos cosas que agradecer. Algunos tenemos por ahí el corazón triste porque se fueron amigos muy queridos. En mi caso, pues, tuve pérdidas bastante importantes. La última es la de mi amiga y, pues, a pesar de que ya pasó, pues, bastantes semanas, yo la sigo extrañando y yo creo que ya la debo de tener cansada. Porque cada noche sí le digo, amiga, ¿cómo te extraño? Pero sé que ella está en un mejor lugar y aunque va a estar un poco preocupada por la familia, sé que va a estar bien. De mi parte, pues, ya los padres ya están muertos desde hace un buen rato. Creo que ya están en un mejor lugar. Y como muchos de ustedes, tengo una hermosa y divina familia tóxica. Así es de que yo la paso con mi marido y con mis hijos. Y creo que este año sí que tengo muchas cosas que agradecer. Espero que ustedes también, mis angelitos, que agradezcamos lo mucho, lo poco que tuvimos en el año, el 24 de diciembre, que le pidamos a la familia que se tome de las manos y que cada quien agradezca lo que cree que tiene que agradecer este año. Y siguiendo con las festividades que tenemos los latinos, que somos súper fiesteros, pues, después de nuestra cena del 24, pues, tenemos el 31 de diciembre, que se festeja casi en todo el mundo. Y luego tenemos la rosca de reyes, el 6 de enero. Los latinos compramos una rosca o hacemos una rosca de reyes, hacemos chocolate y, bueno, invitamos a la familia a comer rosca de reyes, pues, nos pasamos un ratito agradable. Muchos niños abren sus regalos en lugar de Navidad, los abren el 6 de enero. Que, por cierto, mis ángeles, la rosca de reyes también tiene una buena historia, pero esa se las platico cuando estemos ya en reyes. Después viene el 2 de febrero, que es el día de la candelaria, y al que le sale el muñequito o los muñequitos adentro de la rosca de reyes, pues, ¿qué creen? Tienen que comprar tamales, mis angelitos. Y ahí ya se nos acaban las siestas. Ah, pero somos latinos, únicamente de diciembre, o sea, las de Navidad. Después tenemos otras interesantes, pero de esas ya hablaremos más adelante. Pero bueno, antes de continuar con el video, aquí tenemos mucha gente de todo el mundo. Así que déjenme en la caja de comentarios cómo se festejan las fiestas en su tierra y qué comen durante esas fiestas. Y después comentamos lo que me dejen por ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué fue lo que festejaron el día de acción de Gracias? Yo, mis ángeles, felicité a algunos que me hablaron para felicitarme y les pregunté a varios, oye, ¿y qué festejamos? No, pues el día del pavo. No, pues el día de acción de Gracias. No, pues el día del pavo y acción de Gracias. Sí, pero ¿por qué festejamos eso o qué? No, bueno, la verdad, no sé, pero desde chico lo festejo, desde chica lo festejo. Así que dije, ah, pues vamos a platicar de ese tema, porque como mis angelitos son muy listos, pues hoy vamos a ver qué es eso del día de Acción de Gracias, para que el día que me les pregunten a uno de ustedes, les den una cátedra y dejen a todo el mundo con el ojo hasta llorositos, si me los querían avergonzar, porque sí supieron de qué se trataba. Y bueno, los caballeros, mis ángeles, a las mujeres nos encantan los hombres cultos. Esos hombres que saben un poquito de todo, nos encantan a la mayoría. Así es de que ustedes, mis angelitos, escuchen con mucha atención, porque van a enamorar a más de una el día que les cuenten la historia. Pero bueno, mis ángeles, vayan por las galletas y a ponerse las pijamas. Aquí los espero. Pues ya todos empijamados y con sus galletas, ahora sí les voy a contar la historia. Claro, mi versión, porque debe de haber como 10 mil, yo les voy a dar la versión de la abuela. Hace muchos años, cuando América comenzaba a ser la casa de muchos europeos, comenzó este asunto del Día de Acción de Gracias, por allá por los años del 1600 o algo así. ¡Ay, quiten esas caras, mis ángeles! Yo les dije que les diría qué pasó, no que les daría la fecha y la hora de los acontecimientos, así que no le hagan caras a la abuela. Pues sigamos con nuestra historia. En aquellos ayeres, América era ofrecida como un lugar para hacerse ricos. Y por supuesto, muchos europeos vinieron a América a vivir ese sueño americano, donde tendrían tierras para sembrar y para criar ganado. Y bueno, no fue una época fácil. En realidad, creo que fue una época de mucha tristeza, donde los nativos americanos perdieron muchas cosas y personas que amaban, aparte de ser despojados de sus tierras. Los nativos americanos mataban al hombre blanco, justamente por esa razón. Estaban hartos de que fueran a robarse a la gente para venderla como esclavos, de que mataran los búfalos por las pieles y dejaran que se pudriera la carne. Porque los indios americanos mataban únicamente el número de animales que ellos sentían que necesitaban para pasar el invierno, pero no mataban por matar. Cuando llega el hombre blanco con la codicia, pues ya se imaginarán, mis ángeles. Y trataban de proteger ellos sus tierras, sus animales y su entorno, porque fue un pueblo que la verdad lloró demasiadas pérdidas, pero pues ni las flechas ni los cuchillos fueron suficiente, mis ángeles, contra balas y cañones. Y a esto todavía había que agregarle las violaciones a las nativas, que muchas terminaban en epidemias de enfermedades que los nativos americanos pues no conocían. Fue tal la masacre entre los raptos y las enfermedades que muchos pueblos sencillamente desaparecieron. Y a otros, por supuesto, los exterminaron. Pero el asunto del Día de Gracias se cuenta que un barco lleno de ingleses llegó a Massachusetts. En el barco venían estos ingleses con la idea de hacer vida en los Estados Unidos. Eran personas muy creyentes, yo diría que demasiado creyentes, pero no de la fe católica. Y en esos tiempos, el no pertenecer a la fe católica y querer de alguna manera llevar la religión fuera de la iglesia católica, pues era la hoguera y tratar con el santo oficio que no era cosa fácil. De hecho, yo creo que nadie quería tratar con el santo oficio y todo el mundo le temía. Así que estos ingleses pues simplemente querían volver a empezar, tener su propio culto y sobre todo la libertad de poder tener la religión que ellos quisieran y a su manera. Y decidieron viajar entonces a lo que es actualmente Virginia. Porque allá ya tenían ellos algunos familiares y decidieron pues encontrarse con ellos. Pero no contaban con una gran tormenta que los hizo perder el rumbo. Y así fue como fueron a dar a Massachusetts. La gente que conoce Estados Unidos pues sabe que el clima no es maravilloso en invierno. Y estos peregrinos se encontraron con una tierra en la que ellos no estaban preparados para habitar. Los indios cazaban, pescaban, almacenaban el grano, bordaban ropa de invierno y todo eso lo guardaban ellos para sobrevivir en el invierno. Porque pues en invierno no había absolutamente nada que comer y lo poco que había para cazarse lo llevaban los lobos, las águilas y otros animalitos que no necesariamente eran muy amables con el hombre. Ya saben, esos ositos negros tan simpáticos ellos que de una caricia nos desbaratan la cara o los pumas que cuando tienen hambre pues no son unos lindos gatitos. Ah, así que ya se podrán imaginar el cuadro. Pero perdidos, sin comida, sin un techo para resguardarse, pues estaban solos contra el mundo. Porque pues ellos eran inexpertos en esas tierras, enfermaban, sin comida, sin abrigo suficiente, pues más de la mitad se enfermaron mis angelitos y otros murieron de hambre. Estaban completamente solos en una tierra desconocida para ellos, que por cierto no los recibió nada amablemente. De hecho ellos pensaban que no había nativos ni nada por ahí porque no habían visto ellos nada desde que llegaron. Y efectivamente el hombre blanco ya había llegado también ahí a Massachusetts. Y los hombres blancos lo que hicieron fue robar hombres jóvenes, mujeres y niños, pero no precisamente para llevarlos a su casa o para algo bueno. No, 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 se los llevaron para venderlos a Europa como esclavos. Algunos de estos indígenas corrieron con muy buena suerte porque los compró un fraile que les cuidó y les educó dentro de la fe católica. De hecho los bautizaron. Y uno de estos nativos americanos iba en el barco porque al dueño se le ocurrió llevárselo para que sirviera de intérprete si era necesario o se topaban con lo que ellos llamaban salvajes. A este nativo americano que traían los ingleses se lo habían llevado muy jovencito de su tribu así que no sabía mucho de cómo sobrevivir en ese lugar pero sí entendía aún la lengua nativa de su madre que ciertamente el hecho de que el nativo americano aún recordara su lengua nativa sería lo que lo salvaría a los peregrinos del barco inglés de morir de hambre. El dueño del nativo americano tras ver morir a más de la mitad de la gente de hambre y de frío se decidió a enviar al muchacho a que buscara ayuda y no tardó mucho en encontrarla porque ya el jefe de la tribu que tenían su tribu muy cerca de donde estaban los ingleses ya el jefe de la tribu pues ya los estaba observando desde que llegaron así que el muchacho no tuvo que ir muy lejos si ustedes vieron la película de danza con lobos pasó algo similar mis angelitos los indios sabían que el hombre blanco no era bueno porque mataba y esclavizaba así que los nativos americanos los observaban a distancia porque no sabían si los atacarían o que era lo que iba a pasar y aunque algunas tribus eran bastante violentas también las había de paz y justamente estos nativos americanos eran gente de paz defendían sus tierras pues sí porque también eran guerreros pero el jefe de esa tribu no era un hombre que masacraba ni mucho menos de hecho era un hombre bueno que entendía de bondad y no mataba por matar ciertamente cualquier otra tribu pues yo creo que si los hubiera matado en el acto para proteger a sus tribus pero este jefe indio prefirió esperar cada día le informaban de lo mal que le estaban pasando pero el jefe indio pues no intervino se dedicó únicamente a ser espectador pero el día que el joven indio salió a buscar ayuda la encontró más rápido de lo que él se imaginó que él iba a encontrar primero la sorpresa lógicamente y el susto de ver a otros indios que estaban ocultos y la segunda sorpresa cuando se acercaron para luego atraparlo después de eso lo llevaron ante el jefe de la tribu y pues el jefe le explicó lo que pues el joven indio entonces le explicó lo que estaba sucediendo y también lo mal que le estaban pasando le explicó que no eran hombres blancos de guerra que ellos creían en un dios al que le pedían todo pero su dios no los estaba escuchando porque ya habían muerto más de la mitad y los que quedaban estaban a punto de sucumbir de hambre y de frío porque no tenían comida y mucho menos un lugar donde resguardarse además de que muchos de los que aún quedaban con vida estaban muy enfermos y le explicó que justo por eso había salido él a buscar ayuda este jefe indio tuvo piedad de ellos así es de que fue y habló con el dirigente de los peregrinos y pronto se hicieron amigos los nativos y los peregrinos los nativos que no eran egoístas les enseñaron a sobrevivir y les ayudaron a construir sus casas también a trabajar la tierra y de hecho les regalaron maíz los ingleses no conocían el maíz pero los indios les regalaron el maíz para que pudieran sembrar también les enseñaron a pescar y a conservar la carne y el pescado además de eso les llevaron comida para que no murieran de hambre y el curandero que tenían en la tribu les ayudó a los que estaban enfermos si no hubieran llegado los nativos americanos pues los ingleses hubieran muerto de hambre, de frío y de las enfermedades que ya traían pronto los ingleses que quedaron con fuerza pues empezaron a sembrar, empezaron a cazar, a pescar todo en compañía de los nativos americanos a su vez ellos les enseñaban cómo conservar todo y también a utilizar hasta lo último de cada animal que ellos cazaban porque los nativos americanos hacían peines con los huesos hacían herramientas agujas para coser con las pieles pues se hacían su ropa hacían las mantas con las que se cubrían ellos utilizaban hasta lo último de todos los animales que cazaban y lógicamente los ingleses comenzaron a aprender de ellos todo esto un año después de que les ayudaron los nativos los ingleses recogieron una muy buena cosecha y una vez que se recogieron los campos los peregrinos agradecidos por la bondad de los nativos americanos los invitaron a comer con ellos no sé exactamente si habrán comido realmente pavo porque por ahí hay una historia que dice que fueron los hermanos Green los que sacaron este asunto del pavo pero también es cierto que había muchos pavos salvajes en aquel entonces no dudo que hayan comido algunas aves porque ya debieron para ese entonces tener algunas domesticadas quiero pensar lo que sí de seguro yo supongo que en la mesa hubo muchos pepinos zanahorias lechuga espinaca ya saben todo el montón de hierbas y de verduras que ya se daban desde aquel entonces además de que los indios los enseñaron a cultivar prácticamente al mismo tiempo lo que son el maíz los frijoles y las calabazas entonces yo me imagino que muchos de esos guisos que hicieron ese día pues llevaban frijoles, maíz, calabazas y no sé el tradicional pie de calabaza frutos secos no tengo idea de qué cenarían pero sí pues les compartieron la cena de ahí es de donde viene ya el asunto del día de acción de gracias porque los ingleses con esa cena agradecieron a los nativos su ayuda y todo lo que hicieron para que ellos aprendieran a sobrevivir en esas tierras y sobre todo compartieron su cosecha porque sin ellos hubiera sido imposible que ellos hubieran sobrevivido así que la forma que tuvieron ellos de agradecerle fue hacerles una abundante cena y festejar el fin de la cosecha todos juntos y bueno esta tribu india y la colonia inglesa por supuesto que prosperó la nueva colonia americana y la tribu india se veían como amigos realmente se apoyaban se protegían mutuamente tenían amigos o sea tanto los indios con los colonos ingleses y los ingleses con los indios vivían tranquilos y con mucha paz pero pues esta paz igual poco duró mis angelitos porque después la codicia del hombre y el hambre de poder que siempre tienen los seres humanos no tardó en complicar todo y hacer que lo bueno fuera malo así que pronto salieron mal con los indios los ingleses que por cierto muchos de ellos ya estaban pasándolo muy mal con las enfermedades que trajeron los europeos y qué pasó después pues bueno vivieron en paz hasta que comenzaron a llegar más colonos que no eran precisamente gente fina y entre más gente hay pues todos sabemos que es más difícil controlar a esa gente así que las reglas impuestas por la tribu y las reglas que se habían impuesto en la colonia se comenzaron a romper los nuevos colonos dejaron de respetar los límites de la tierra y a golpe de rifle y bala comenzaron a adueñarse de las tierras de los indios el hombre blanco los veía como salvajes y ellos pensaban que por ser salvajes no tenían derecho a nada y ellos podían adueñarse de las tierras que se les diera la gana los indios por supuesto que comenzaron a reclamar pero pues esto a nada sirvió el blanco comenzó a esclavizar al nativo y llegó el momento que ese hombre que le salvó la vida que les enseñó a pescar, a cazar, a cultivar fue arrestado por oponerse a que sus tierras fueran ocupadas por el hombre blanco sí, sí, ya sé, esto está mal pero continuó ocurriendo aún en estas fechas mis angelitos y qué quieren que les diga pues este mundo no es justo mis ángeles si ustedes ven las noticias por ahí van a ver historias desgarradoras de gente que está siendo desplazada en la actualidad en pleno siglo XXI de sus tierras pero bueno vámonos al pasado otra vez el jefe de la tribu como estaba preso no tardó en enfermar y murió el hecho de que hubiera estado preso hizo pensar a la tribu que había muerto a manos de los ingleses y esto desató la furia de los indios por supuesto cómo era posible que después de alimentarlos de apoyarlos de enseñarlos a sobrevivir en su tierra de tenerlos como invitados ahora quisieran despojarlos de sus tierras y proclamarse dueños de esas tierras malagradecidos sin duda habían matado al hombre que confió en ellos al hombre que les salvó la vida al hombre que sin esperar nada a cambio les enseñó a sobrevivir que les tendió una mano amiga un desagradecimiento total y absoluto por parte de los hombres blancos que pronto se olvidaron de esa ayuda aunque es cierto que hicieron muy buenos amigos entre los ingleses y muchos ingleses los respetaban y los ayudaban sin embargo los hombres blancos si veían que era un blanco amigo de un indio no mis ángeles ni se imaginan lo mal que les iba pero aquí volvemos al respeto mis angelitos el no respetar el pasar sobre los derechos de los demás siempre va a traer problemas y esto por supuesto no fue la excepción el hombre blanco comenzó a pasar por encima de los derechos de los indios americanos así que el hijo y el hermano del jefe indio fueron a intentar hablar con los ingleses porque pues el pueblo indio estaba enardecido habían matado a su jefe y él los había enseñado a sobrevivir a sembrar, a cazar, a almacenar alimentos ¿cómo era posible tal desagradecimiento? y por supuesto que los indios querían la guerra habían matado a un hombre bueno habían matado a su jefe y como pago a tanto bueno que recibieron de parte del jefe lo que recibieron fueron ataques y el que se siguieran adueñando de sus tierras los hombres blancos el hermano del jefe indio pronto se convirtió en el nuevo jefe de la tribu pero él no tenía ideas de paz como su hermano por supuesto menos aún después de lo que el hombre blanco estaba haciendo esclavizando a su gente violando a las mujeres matando a los guerreros esto no podía continuar así así que se aliaron con otros pueblos nativos y juntaron un gran ejército de guerreros dispuesto a defender sus tierras no se crean que eran cientos mis ángeles eran miles y miles de indios armados con los que tenían en ese entonces que eran arcos, flechas, lanzas, hachas y afortunadamente pues tenían caballos pero ellos decidieron que iban a defender lo que les pertenecía y alguno de ellos dijo pero a ver hay niños y mujeres en los asentamientos blancos vamos a respetar la vida de las mujeres y de los niños pero otros pueblos que estaban en esa junta que fueron más golpeados por los hombres blancos respondieron también en nuestra tribu había mujeres había niños había ancianos y no dieron oportunidad de nada llegaban por las noches y arrasaban los campamentos matando a nuestras mujeres a nuestros niños y a nuestros ancianos porque nosotros tendremos que respetarlos cuando ellos no solo no nos respetan nos esclavizan y nos roban nuestra tierra y es que les cuento que en aquellos tiempos primero los indios comercializaban las pieles de los búfalos pero de los búfalos que se comían esos búfalos a los que ellos les quitaban pues la piel para venderla y la carne la consumían los huesos todo después el hombre blanco lo que hacía era matar a los animales únicamente para quitarles la piel y dejar que se pudriera la carne y esto pues lógicamente ofendía a los indios porque ellos tenían una conexión con la naturaleza entonces ellos no mataban por matar mataban lo que se iban a comer a los indios se les acusaba de que arrancaban la cabellera de sus oponentes y esto pues realmente generaba mucho miedo entre los hombres blancos y si que lo hacían pero no les quitaban la cabellera para comercializarla en aquellos tiempos que empezó todo este asunto de la colonización de los Estados Unidos ellos le quitaban la cabellera a los guerreros con la idea de que al quitarles el cuero cabelludo pues le quitaban el alma al otro guerrero y bueno el espectáculo mis ángeles por supuesto que era muy poco agradable para la gente que quería atacarles porque imagínense ver ahí el montón de cuerpos sin cabellera con la cabeza toda sangrante eso debió de haber sido bastante grotesco y hay mucha gente que llegó a sobrevivir de ese tipo de ataques de los indios que en ocasiones ni siquiera se esperaban a que estuvieran muertos vivos les quitaban el cuero cabelludo y la mayoría de esa gente de lo que moría eran de las infecciones muy poca gente sobrevivía después de que les quitaban la cabellera pero esto de las cabelleras que hacían los indios americanos también después lo empezaron a hacer otros ¿por qué? porque se les pagaba por esas cabelleras mientras que el nativo americano lo hacía por algo espiritual el hombre blanco lo hacía por dinero y el problema con esto es que pronto se comenzó a comercializar el cabello de los indios para la industria de las pelucas así que no solo se les mataba también se le quitaba la cabellera a hombres, mujeres y niños para venderlas después fueron más siniestros los motivos pero eso ahorita se los cuento el asunto es que los indios no comercializaban las cabelleras porque para ellos era algo más bien de culto algo religioso algo espiritual los indios pensaban que en el cabello estaba su fuerza por eso se lo dejaban largo y aunque ustedes no me crean esto se probó con una tribu de indios a una parte les quitaron el pelo a otros les dejaron el cabello largo y siempre era el mejor en todo los indios que traían el pelo largo que los que traían el pelo corto así que ellos por eso quitaban las cabelleras era por culto mis ángeles por algo espiritual pero regresando a nuestra historia entonces los guerreros indios atacaron las colonias inglesas y creo que aquello debió de haber sido terrible sin duda porque pues ellos fueron contra todos y contra todas mis ángeles por supuesto con la misma piedad que los hombres blancos los trataban a ellos porque debo comentar que aparte de masacrarlos los hombres blancos también les comenzaron a quitar las cabelleras a los indios y por supuesto que los indios comenzaron a devolverles el favorcito ya se podrán imaginar esos escenarios sangrientos después de cada ataque y bueno por supuesto que a partir de ese momento la guerra estaba más que declarada los indios mataron cientos de colonos y fueron vistos entonces pues ya saben mis ángeles como monstruos pero los hombres blancos olvidaban el pequeño detalle de que antes de que ellos comenzaran a esclavizar y a masacrar a su gente robándole sus territorios el hombre blanco hizo cosas mucho peores con los indios y esta guerra duró muchísimos años no se crean que se acabó en una semana o dos el hecho de que los indios se quejaran de que les estuvieran invadiendo sus tierras se convirtió en un crimen así que muchos de esos nuevos colonos que se sentían con más derechos que los indios en contra de los nativos americanos imagínense nada más como sería esto de terrible que de todo lo que pasaba culpaban inmediatamente a los indios o sea no había cuatreros blancos tenían que ser los indios no había asesinos blancos tenían que ser los indios todo lo que sucedía la culpa la culpa era de los indios había un general que se apellidaba Hamilton si mal no recuerdo él a los indios los veía como viles salvajes y de alguna manera les servían como un como un ejército flotante vamos a ver esto Estados Unidos estaba pasando ya por la primera revolución americana y que pasaba si ustedes se acuerdan lo que llegó en aquel barco al que ayudaron los indios eran británicos o sea gente de por allá de Inglaterra bueno ya América comenzaba a llenarse de franceses y de otros europeos que pasó que Inglaterra quiso comenzar a cobrar impuestos y pues lógicamente los otros colonos les dijeron pues claro que no te vamos a pagar nada llegaste tú a estas tierras llegamos nosotros y pues aquí no es nada de nadie salvo del que gane tierra es decir todos contra los indios y pues nosotros aquí nos arreglamos pero no los ingleses querían que se les pagaran sus impuestos pero el resto de los colonos dijo no 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 a ver Inglaterra vamos a platicar nosotros aquí no vamos a pagar ningún impuesto que no sea aprobado por la colonia así es de que los colonos americanos dijeron pues sabes que lo lamento mucho hazle como quieras pero aquí olvídate de que nosotros te demos un solo centavo porque nosotros no somos ingleses somos americanos así es de que tenían pleito entre los británicos y los americanos y este general Hamilton ya se había dado cuenta que los indios cuando tenían un pleito con algún otro guerrero o algo le arrancaban la cabellera por supuesto que en ese entonces todavía los indios americanos le quitaban la cabellera a otros guerreros porque ellos estaban convencidos de que ahí iba el alma de las personas de hecho los indios llevaban el cabello largo porque para ellos era parte de su fuerza y se comprobó por ahí cuando la guerra de Vietnam que llevaron rastreadores americanos les cortaron el cabello porque pues cuando entra uno al Army o al Navy les cortan el cabello como en todos los países pues quiero que sepan que no eran tan eficientes como cuando tenían el cabello largo digo por algo ha de ser aquella historia de Sansón pero eso del cabello ya lo platicaremos en otra ocasión ahorita lo que nos trae bueno pues estábamos en esta primera revolución americana donde este general que les comento Hamilton él dijo bueno pues si los indios ya son sangrientos pues vamos a aprovecharnos de esa naturaleza sangrienta y vamos a pagarle por cada caballera de hombre blanco americano así que se juntó con varios jefes indios y les dijo yo les voy a pagar una cantidad por cada cabellera de hombre blanco que me traigan siempre y cuando no sea de mujeres ni de niños de esa manera pues este general tenía un pequeño ejército que trabajaba a su servicio y yo no sé pero se cuenta que eran más de 100 cabelleras todos los días mis ángeles así que el pequeño ejército vaya que le estaba siendo bastante eficiente y lógicamente y lógicamente pues esto rápidamente el hombre blanco también aprendió a hacerlo y dijo ok nos estás quitando la cabellera pues nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes así que también los americanos comenzaron a pagar por cada cabellera de indio el problema es que ellos pagaban determinada cantidad si era la cabellera de un hombre de una mujer o de un niño y como ya lo dije los indios había unos que eran muy violentos y otros que eran muy tranquilos tribus indias había un montón mis ángeles yo creo que ahorita si me pongo ni me acuerdo de todas estaban los siux estaban los chayenes los apaches los lacotas había muchísimos pero muchísimos pero para que se den una idea ellos vivían por allá por el lado de Dakota del norte pero ellos no buscaban pleito con nadie ni mucho menos al contrario se iban moviendo para evitar los encontronazos con los nuevos colonos el problema fue mis angelitos que los colonos como ya lo comenté se sentían con más derecho que los indios imagínense ustedes para que se den una idea que hoy salgan de su casa y resulta que ya tienen otras personas que están haciendo una casa en su cochera y ustedes les dicen oye tú no puedes tener aquí tu casa porque esta es mi casa y la otra persona que está construyendo su casa saca un arma y pues mata al que vaya y le reclame si está en una propiedad que no es de ellos pero la sienten suya punto y final y estos fueron los problemas que comenzaron a traer o sea los Cheyenne ni siquiera estaban metidos en conflictos ni mucho menos pero se dieron involucrados precisamente por esto que pasó que les agarraron mucho odio entonces pues iban los soldados y les decían que tenían que salir de esas tierras y por supuesto que ellos no iban a salir de su casa los conflictos fueron creciendo en una ocasión unas personas fueron y los acusaron de haberse robado un ganado esto por supuesto que no era cierto los Cheyenne sabían que ellos no tenían armas y pues no tenía caso que pelearan con los soldados porque pues los iban a masacrar para que así es de que los Cheyenne fueron y hablaron con los militares y les dijeron que pues ellos no tenían ningún problema que si querían ir a buscar el ganado a sus tierras pues adelante pero que ellos no habían tomado nada de los nuevos pobladores pero por supuesto que no les creyeron y saben por qué no les creyeron porque no pasó tal cosa simplemente querían exterminar a los indios para que se pudieran instalar a sus anchas los nuevos colonos y este militar que ahorita no me acuerdo su nombre le dijo que lo sentía mucho pero él no estaba autorizado para firmar ningún acuerdo que él tenía sus órdenes y pues ay cómo lo sentía que le hicieran como quisieran pero que no iban a detener los ataques este hombre si le podemos llamar así porque para mí era peor que una bestia pues resulta que odiaba a los indios de hecho este señor no toleraba ver que ningún hombre blanco hiciera amistad con los indios les hablara o les ayudara porque no mis ángeles se les ponían las cosas bastante difíciles el asunto es que este hombre lleno de odio una noche mientras estaban dormidos los indios atacaron la tribu muy al estilo de aquel entonces que era incendiándoles las casitas a los indios y haciendo sus troperías pero la gente que comenta de esta batalla creo que incluso hay una película mis ángeles no me acuerdo bien del nombre de la película pero fueron tan desgraciados mis ángeles que mataron hombres mujeres niños ancianos y ojalá y solamente los hubieran matado no 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 a muchos vivos les arrancaron la cabellera sin importar si eran hombres mujeres o niños les cortaron los genitales las orejas las narices todo vivos y ya posteriormente cuando se cansaron de hacer toda su matanza ya que estuvo saciado su odio de este hombre pues ya salieron de ahí pero no dejaron un solo indio vivo mis ángeles se cuenta que algunos soldados americanos que si tenían de alguna manera pues afinidad con los indios incluso lloraron de ver aquella cosa que fue terrible y de que se trataba de quitarles las tierras que mejor manera de dejar de pelear por las tierras que exterminar a los dueños de la casa los indios pensaban que no tenían problemas porque unos meses antes de que este criminal fuera y los masacrara habían estado hablando con el gobierno ellos se rindieron les dijeron que no querían problemas el gobierno americano les pidió que por favor instalaran su tribu por allá cerca de un arroyo y pues no iban a tener ningún problema que ellos iban a encargar de que estuvieran en paz y para que más les guste mis angelitos este hombre malvado era un pastor así como lo oyen antes de irse de militar era un pastor y se preguntarán si tuvo algún tipo de castigo este hombre pues no ningún castigo al menos no de los hombres lo que sí pasó fue que pues si tenía alguna aspiración política se le acabó después de esto porque este acto tan desagradable le marcó la vida al fulano este en cuestión y la vida sí que le cobró y le cobró bastante caro en aquel entonces los coroneles los capitanes los comandantes les iba bastante bien una vez que terminaban las guerras pues tenían una buena situación económica pero este no a este le fueron las cosas mal y de mal en peor al final de su vida perseguido por supuesto por este terrible crimen murió de cáncer y no me parece raro porque fue un hombre malvado desagradable que si bien es cierto que no tuvo la justicia por el lado de los hombres vaya que la justicia divina le llegó imagínense cómo sería defino este tipo que se casó con su nuera y saquen ustedes sus cuentas por supuesto que como en todo va a haber quien apoye esto porque pues estaban peleando por sus tierras y va a haber quien diga oye hiciste mal porque esas tierras no te pertenecían llegaron los robaron y todavía los mataron o sea fue terrible fue tan horrible ese crimen mis ángeles que si buscan por ahí la información se dice que incluso los soldados llevaban fetos humanos que les quitaron a las mujeres que estaban embarazadas como que como trofeos de guerra se puede decir y a pesar de que ya había acuerdos y se sabía que estos nativos americanos no eran de guerra ni les interesaba tener problemas pues a este hombre malvado le daban igual si eran indios no importaba si eran buenos o eran malos ahora sí que para ellos el mejor indio era el indio muerto así de sencillo y ustedes se preguntarán si estuvieron de acuerdo todos los hombres blancos no por supuesto que no se hizo tanta pero tanta presión mis ángeles después de eso porque lógicamente los indios tenían vecinos blancos con los que tenían amistad fueron muchos años donde estuvieron conviviendo los indios con el hombre blanco hasta que comenzó la codicia al todo por el todo llegaban hombres de Europa y mujeres desposeídos totalmente que no tenían absolutamente nada en Europa se instalaban en las tierras de los indios y no les interesaba para ellos los indios eran salvajes peor que animalitos y no tenían por qué pedirles permiso y esto no fue únicamente en América del norte también en América del sur el hombre blanco que llegó a ser colonias en todo América pensaban que por el hecho de ser blancos tenían derechos a exterminar a las razas que ellos consideraban bestias no humanas es decir salvajes como una plaga vamos en cambio para los indios pues no había un propietario de la tierra un hombre libre podía correr libre por los campos y por las praderas porque pues la dueña era la madre naturaleza nadie era dueño ni del agua ni del aire ni de nada eran cosas que estaban ahí para que se sirvieran de ellas y cada que pues no sé cambiaba el tiempo ellos tenían un campamento de primavera un campamento de invierno etcétera pero no tenían ellos ahora sí que problema con que alguien llegara y se instalara si iban en son de paz que fue el caso que pasó con los primeros ingleses que los ayudaron los enseñaron a sembrar y demás porque los quisieron ayudar pero estarán de acuerdo conmigo mis ángeles que el ser más bueno del mundo después de demasiados insultos golpes y demás pues llega el momento en que la persona cambia y si no es mala lo vuelven bastante duro y tiene que defenderse como ya era demasiada la sangre que se había derramado tanto de indios como de colonos pues entonces ya se optó por entrar en negociaciones para pagarles algunas tierras y darles otras para que tuvieran sus reservas entonces mis ángeles el hombre blanco agarró a los indios los convirtió en granjeros los metió a reservas y para que se den una idea imagínense ustedes mis angelitos que ustedes viven en una residencia muy espaciosa que tiene su piscina tienen su jacuzzi su lugar para hacer la barbacoa o sea tienen una residencia grande y hermosa entonces ustedes pues de repente les llega una visita que no era muy deseada pero que a ustedes por uno por otra cosa le da pena y ayudan a esa visita entonces lo dejan que se quede unos días en su casa y después esta visita dice sabes que yo soy más poderoso que tú así que me voy a quedar con tu casa ¿por qué? porque puedo porque tengo armas porque puedo acabar contigo en el momento que yo lo decida y porque he decidido que tu casa me gusta entonces yo me voy a quedar aquí y tú si quieres seguir viviendo aquí en tu casa que ya no va a ser tu casa ahora va a ser la mía pues puedes irte a vivir al ático el sótano o al cuarto de la azotea ¿por qué? porque soy más poderoso soy blanco y pues tú eres un animalito eres un salvaje que aunque construiste todo esto y tú digas que es de tu propiedad pues a mí no se me da la gana y bueno por supuesto como ustedes estarán pensando en este momento sí chuy cómo no ahorita voy a ver que hagas eso pues sí y así hubo muchos indios que se negaron a entrar a las reservas ¿por qué? porque los estaban robando los estaban queriendo limitar a determinado lugar cuando ellos estaban acostumbrados a andar por todos lados y los que se levantaban por supuesto mis angelitos eran inmediatamente exterminados por las armas así que poco a poco los jefes indios pues se fueron rindiendo muchas veces no por querer mis ángeles sino por cuidar a las mujeres a los niños a los ancianos ya eran pueblos que estaban muy mermados ya había sido tanta la sangre que había corrido los indios pues tenían sus hachas arcos flechas tenían lanzas y algunos tenían los rifles que les quitaban a los americanos pero pues nunca se comparaban mis ángeles en fuerza nada más para que se den una idea mis angelitos se dice que cuando llegaron los colonos a América había más de un millón de indios nativos americanos y los blancos después de todas sus guerras y todo lo que anduvieron haciendo para deshacerse de los indios dejaron solamente 300 mil imagínense nada más el genocidio y ustedes mis angelitos estarán de acuerdo conmigo que después de todo esto que les estoy contando pues muy lejos quedó el festejo de la primera cosecha que tuvieron los colonos ingleses con los indios del lugar aquella fiesta donde se compartió la cosecha para agradecerles a los indios el haberles salvado la vida y que sin duda fue el nacimiento de esta tradición del día de acción de gracias muchas comunidades indias no lo ven como el día de acción de gracias en lo absoluto mis ángeles para los indios nativos americanos esta fecha marca el recuerdo de la desgracia de sus pueblos porque tal vez si los hubieran dejado morir jamás hubieran sido esclavizados el hombre blanco era incapaz de sobrevivir en sus tierras pero sin embargo los indios los ayudaron les enseñaron cómo sobrevivir en sus tierras podían haberlos dejado morir perfectamente nada se los impedía después de todo ellos los observaban que se estaban muriendo pero cuando les pidieron ayuda decidieron ayudarles porque porque los indios no eran malos estaban defendiendo su tierra pero bueno como podrán ver mis angelitos así como existe la parte bonita del día de acción de gracias para los americanos y la parte no tan linda para las comunidades indias ¿por qué? porque para las comunidades indias aunque ya algunas ya retomaron esto del día de acción de gracias la gran mayoría lo ven como un día de un gran luto pero bueno si quitamos la parte del pasado que aunque doloroso tenemos que reconocer que muchos pueblos pasaron por lo mismo y ahora aunque quisiéramos reclamar un perdón y nos pusiéramos trágicos pues da la casualidad que tenemos una mezcla clarísima de culturas somos parte de todo aquello ¿por qué? porque llevamos en la sangre la mezcla tanto de los colonos que llegaron a América con la de la sangre indígena así es de que pues mis ángeles creo que es un poquito tarde para pedir y exigir que se nos pida perdón por todo lo que pasó en aquellos tiempos porque pues ya pasaron muchísimos años ya toda esa gente está muerta nosotros somos una nueva generación y creo que como decía mi padre mis ángeles de lo perdido lo ganado es bueno al final el día de acción de gracias es para compartir con la familia y amigos una noche familiar para agradecer lo mucho y lo poco que tenemos o que podamos tener y yo creo que es muy bueno reflexionar sobre los hechos que dieron lugar al día de acción de gracias porque yo creo que es muy importante no solamente conocer la historia también aprender de todo aquello que aprendemos hay que aprender a agradecer y no a traicionar pero bueno ¿qué les voy a contar a ustedes mis ángeles? cuando es algo que está en nuestro ADN el mentir el traicionar etcétera qué bueno que algunos lo controlamos mejor que otros pero creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto traicionados nos hemos visto calumniados y sin razón y saben que es lo peor que muchas veces la gente que nos daña la gente que más nos lastima es la gente que más hemos ayudado la gente que más hemos amado ay miren las caritas que tienen ya están pensando sí a mí en algún momento de mi vida a todos mis ángeles a todos porque los seres humanos por alguna extraña razón tendemos a traicionar tendemos a darle la espalda a la gente que nos ayudó cuando más lo necesitábamos miren no me voy a ir muy lejos cuánta gente no hay sobre todo en el medio del espectáculo que es donde me van a entender un poquito mejor hay gente que hace muchísimo por otras personas o sea donan dinero van se meten a ayudar en lo que pueden y no les importa desprenderse de su dinero con tal de ver una carita feliz en las navidades cuando hay desastres en algún país pero en cuanto se sabe una cosita mala de esa persona ya se les olvida todo lo bueno todo el mundo que le corten la cabeza porque porque es un infeliz oye pero hizo muchas cosas buenas ah sí sí pero acaba de hacer tal cosa y eso no 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 como es posible se nos olvida todo lo bueno que hizo esa persona y nos centramos en lo malo siempre afortunadamente hay quien si tiene temor de Dios hay quien si le funciona la cabecita porque aquí volvemos de nuevo mis ángeles a libre albedrío nosotros elegimos si vivimos sufriendo por un pasado que nos hizo daño si vivimos arrastrando todas las desgracias que nos llevaron a pasar muy malos momentos nosotros decidimos si queremos cargar con un pasado que no podemos arreglar o bien vivir nuestro presente creciendo y tratando de modificar ese pasado que nos hizo infelices para hacer bien las cosas yo sinceramente mis ángeles estoy convencida que la magia del ser humano está justamente allí mis ángeles nosotros siempre podemos mejorar nuestra vida a través de la experiencia de nuestros antepasados y de nuestras propias experiencias podemos elegir nosotros no volver a repetir esos errores aunque bueno hay gente que se dedica a tropezar con la misma piedra siempre pero hay otros que dicen no yo puedo cambiar eso y realmente lo cambian y modifican sus vidas totalmente yo conozco gente que se separó de su familia o de un marido que era violento o de los mismos hijos que eran violentos en ocasiones porque decidieron que tenían derecho a ser felices y se alejaron totalmente y es gente que tiene a la fecha 20-30 años sin ver esa familia y son felices ¿por qué? porque se quitaron de encima lo que les hacía daño pero bueno mis ángeles el punto es que desde el día que los colonos ingleses compartieron la comida con los nativos americanos para agradecerles toda la ayuda que les brindaron por supuesto sin imaginar que no iba a pasar mucho tiempo antes de que fueran oprimidos esclavizados y despojados de sus tierras por esos mismos colonos que ellos estaban salvando de la muerte que cosas ¿no mis ángeles? pero desde entonces hubo muchísimas fechas que se estuvieron poniendo para celebrar el día de acción de gracias hasta que Abraham Lincoln decidió que fuera el cuarto jueves del mes de noviembre el día de acción de gracias para pedir la bendición de Dios y su protección por supuesto y para los que están diciendo ahora ¡ay! condenados hombres blancos malvados mira lo que le hicieron a los nativos americanos para quitarles sus tierritas ¡ay! que desgraciaditos bueno mis angelitos sobre todo los mexicanos déjenme contarles que en Chihuahua pasó lo mismo sí, sí quiten esas caras ahí en Chihuahua Chihuahua México sí señor ahí les cuento que también se decidió exterminar a los apaches y si no me creen busquen las contratas de sangre de Chihuahua se pagaban las cabelleras de los indios mis angelitos tanto de mujeres de hombres y las de niños las tres tenían diferente valor porque ahí también se trató de exterminar a los indios así es de que ya se podrán imaginar las cacerías de indios que hubo también en México porque se convirtieron en dinero fácil y si acuerdan de Jerónimo el indio que fue tan famoso y que sigue siéndolo a la fecha pues él fíjense que nació en Sonora México como la vena que no sabían ¿verdad? pues bueno déjenme decirles que él era parte de estos nativos que emigraron a Estados Unidos obligados por la casa de cabelleras así que yo creo que si todo lo que pasó para el día de acción de gracias nos parece muy injusto y nos duele digo a los seres humanos que no somos malos porque miren que hay otros que madre mía pero creo que si revisamos la historia está plagada de este tipo de genocidios y también de las barbaries más horribles que podamos imaginarnos sin importar ni la raza ni el color ni el credo mis ángeles pero bueno mis ángelitos pues quedémonos con la celebración que une a las familias de Norteamérica una noche cada cuarto jueves del mes de noviembre para agradecer a Dios lo cosechado en el año que bueno hay muchísimos que ya no nos dedicamos a ser campesinos pero si trabajamos y se dan las gracias por ese trabajo y por lo conseguido con ese trabajo lógicamente porque no recordemos que en la actualidad un trabajo de oficina o cualquier otro tipo de trabajo es lo que pone la comida en nuestra mesa y ustedes dirán pero para que nos cuentas siempre estas cosas abuela que nos importa la cosa es la fiesta pues bueno porque si alguien les pregunta por qué se celebra pues nosotros podemos contarles la historia y sobre todo las abuelas los padres los tíos podemos regalarles a nuestros nietos a nuestros sobrinos y a todos los asistentes a nuestra mesa el día de acción de gracias una historia interesante que se va a volver un recuerdo lindo de los abuelos y de los tíos ¿por qué? porque les van a dar un motivo para reflexionar y cada noche de día de acción de gracias cuando estén en la mesa y alguno de ellos repita la historia que ustedes les cuenten podrán decir recordándolos con una sonrisa mi abuela o mi abuelo o mi tía o mi tío o mi madre o mi padre un día nos contó que el día de acción de gracias fue por tal cosa y pasó tal cosa esta es la manera de no morir jamás mis ángeles porque nuestro nombre nunca se va a olvidar y sobre todo después de mencionar nuestro nombre y recordar el día que nosotros contamos tal o cual cosa se van a seguir transmitiendo a nuestros hijos estas hermosas tradiciones que unen a la familia y que cada vez están más lejos porque ya lo he comentado yo con ustedes que ahora sentarse uno a la mesa es estar viendo a todo el mundo revisando sus teléfonos contestando mensajes riéndose tomando videos de momentos íntimos para subirlos a la red cuando a lo mejor las personas que nos acompañan en la mesa no solo no entienden de redes sociales como su servidora que las maneja tal mal por cierto sino que resulta muy incómodo ver que están en teoría porque están ahí sentadotes en la mesa pero no están poniendo atención a nada y está la gente por allá distraída yo en mi casa que es su casa mis ángeles cada que mis hijos se sientan a la mesa tengo un canastito donde ponemos las llaves y les digo los teléfonos van ahí o no cenan así de sencillo o me apagan los teléfonos porque este día es de la familia ustedes no permitan que sus hijos o la gente que los acompañe en navidad que es nuestro día se sienten a la mesa con sus teléfonos por ahí ustedes pongan un letrerito como yo lo he llegado a hacer en ocasiones porque pues no siempre es agradable decirlo es un momento familiar para la familia donde vamos a agradecer estar juntos y por favor llamadas para los amigos para la novia para el novio o para quien se les dé la gana que sean antes de sentarnos a la mesa son pocos los días en los que estamos toda la familia reunida y es bien importante mis ángeles que sean momentos de calidad sobre todo en estas épocas que estamos viviendo que no sabemos si vamos a volver a ver a la persona yo este año he tenido tiempo de arrepentirme y de arrepentirme bien de gente que no quise ver el año pasado y que sin embargo este año ya no está conmigo mis ángeles es gente que yo ya perdí y mi caso es el de muchísimos de ustedes así es de que vamos a valorar el tiempo con nuestra familia y a tratar de ser un poquito más unidos mis ángeles por supuesto con la familia que no sea tóxica de la gente tóxica mis ángeles yo no me voy a cansar de decirles aléjense una persona que se aleja de la familia tóxica es una persona que es feliz mis ángeles porque se sienten libres pero bueno mis angelitos esto de platicarles de que se trata el día de acción de gracias lo considero importante no solamente como reflexión para que ustedes sepan de qué se trata es muy importante que cuando nos preguntan de algo podamos responder y si vamos a seguir una tradición pues al menos a ver qué estamos festejando ¿no creen? pues bueno mis angelitos espero que este video les haya parecido interesante aunque me imagino que me pasé un ratito como de costumbre porque parezco un loro ya se la saben yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se quedaran conmigo hasta el final de este video nos vemos en un ratito más para ver cómo nos va a ir en el mes de diciembre en general ¿de acuerdo? ya en los siguientes días les van a ir apareciendo su signo para que lo consulten ya individual cada uno pero bueno mis angelitos muchísimas gracias por acompañarme no olviden mis ángeles que los adora su abuela virtual y los he extrañado muchísimo muchas gracias por sus dulces comentarios al ratito me pongo a contestarlos nada más déjenme les hago lo de diciembre de cómo va a ir el mes porque fue el único que no les subí entonces déjenme aprovechar eso pero bueno mis ángeles a cuidarse mucho a ser muy felices y muchas gracias por escucharme